¡Cumbia rama! ¡Qué gata! ¿Y quién te mueve? La rampa te mueve, la rampa te mueve Esa gata como baila arriba de la barra, mira como se mueve, mira como se agacha Que se menea para un lado y para el otro, que se menea para un lado y para el otro Esa gata como baila arriba de la barra, mira como se mueve, mira como se agacha Que se menea para un lado y para el otro, que se menea para un lado y para el otro ¡Cumbia rama! Yo me pongo re loco cuando ella mueve la cola, que me pongo re loco cuando tú mueves la cola Que la mueve para adelante, que la mueve para atrás, cuando ella se menea nadie la puede parar Que la mueve para adelante, que la mueve para atrás, cuando ella se menea nadie la puede parar ¡Cumbia rama! ¡Qué gata! ¿Quién te mueve? La rampa te mueve, la rampa te mueve Esa gata como baila arriba de la barra, mira como se mueve, mira como se agacha Que se menea para un lado y para el otro, que se menea para un lado y para el otro Esa gata como baila arriba de la barra, mira como se mueve, mira como se agacha Que se menea para un lado y para el otro, que se menea para un lado y para el otro ¡Cumbia rama! Yo me pongo re loco cuando ella mueve la cola, que me pongo re loco cuando tú mueves la cola Que la mueve para adelante, que la mueve para atrás, cuando ella se menea nadie la puede parar Que la mueve para adelante, que la mueve para atrás, cuando ella se menea nadie la puede parar Que la mueve para adelante, que la mueve para atrás, cuando ella se menea nadie la puede parar La rama te mueve, la rama te mueve ¡Cumbia rama! La noche comienza, vamos a bailar, que junto a la rama la vas a gozar Pégate la gira y la vas a pasar, moviendo las manos de aquí para allá La noche comienza, vamos a bailar, que junto a la rama la vas a gozar Pégate la gira y la vas a pasar, moviendo las manos de aquí para allá Moviendo las manos de aquí para allá Bailando la cumbia, bailo sin parar La rama ya te mueve, bailo sin parar La rama ya te pega, vamos a gozar ¿Y quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve ¡Cumbia rama! La noche comienza, vamos a bailar, que junto a la rama la vas a gozar Pégate la gira y la vas a pasar, moviendo las manos de aquí para allá La noche comienza, vamos a bailar, que junto a la rama la vas a gozar La noche comienza, vamos a bailar, que junto a la rama la vas a gozar Pégate la gira y la vas a pasar, moviendo las manos de aquí para allá Moviendo las manos de aquí para allá Bailando la cumbia, bailo sin parar La rama te mueve, que te mueve sin parar Bailando la cumbia, bailo sin parar La rama ya te pega, vamos a gozar Bailando la cumbia, bailo sin parar La rama que te mueve, que te mueve sin parar Bailando la cumbia, bailo sin parar La rama ya te pega, vamos a gozar Y las palmas arriba, las palmas arriba, porque ¡Cumbia! ¡Cumbia rama! La rama te mueve La rama te mueve ¡Cumbia rama! Hoy quiero ver a los pibes que levanten las manos Hoy, re loco, flashado Hoy, hoy quiero ver a las pibas bailando y meñando Hoy, bailando y meñando ¿Y con qué, con qué, con qué? Con esta mujer que no va a parar Con esta mujer que nunca va a parar Con esta mujer que no va a parar Con esta mujer que nunca va a parar ¿Y quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve Esa cumbia pa' los pibes pa' que la puedan bailar Esa cumbia pa' la piba pa' que la puedan meñar Esta cuña pa' los pibes pa' que la puedan bailar, esta cuña pa' la piba pa' que la puedan meñar. Y las pipas se menean pa' abajo, pa' abajo, las pipas se menean pa' abajo, pa' abajo. Y los pibes dando vueltas levantan las manos, los pibes dando vueltas levantan las manos. Con este ritmo que no va a parar, con este ritmo que nunca va a parar, con este ritmo que nunca va a parar. Y quien te mueve, la rama te mueve, la rama te mueve. ¡Cumbia rama! Hoy quiebran los pibes que levanten las manos, hoy re loco playado, hoy quiebran las pibas bailando y meñando, hoy bailando y meñando. ¿Y con qué, con qué, con qué? Con esta mujer que no va a parar, con esta mujer que nunca va a parar, con esta mujer que no va a parar, con esta mujer que nunca va a parar. Con esta mujer que no va a parar, con esta mujer que no va a parar, con esta mujer que no va a parar. Y con esta mujer que no va a parar, con esta mujer que no va a parar, con esta mujer que no va a parar. Y con este ritmo que no va a parar Y con este ritmo que nunca va a parar La cama va a tocar y en el baile va a sonar Las chicas se divierten cuando empiezan a bailar Los borrachos hacen palmas cuando empiezan a cabear Y ahora todos juntos vamos a cantar La rama va a sonar, este ritmo te va a gustar Y la activa, mueve la colita para abajo y para arriba Mueve la colita que la rama va a sonar La rama va a sonar, este ritmo te va a gustar Los borrachos, mueve los borrachos con la palma bien arriba Cuando pinta el barco un pato que va a sonar La rama va a sonar, este ritmo te va a gustar Las palmas bien arriba, vamos todos a bailar Te mueve, la rama te mueve, la rama te mueve La rama va a tocar y en el baile va a sonar Las chicas se divierten cuando empiezan a bailar Los borrachos hacen palmas cuando empiezan a cabear Y ahora todos juntos vamos a cantar La rama va a sonar, este ritmo te va a gustar Y la activa, mueve la colita para abajo y para arriba Mueve la colita que la rama va a sonar La rama va a sonar, este ritmo te va a gustar Los borrachos, mueve los borrachos con la palma bien arriba Cuando pinta el barco un pato que va a sonar La rama va a sonar, este ritmo te va a gustar Las palmas bien arriba, vamos todos a bailar Amor, 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 decime Y quien te mueve, la rama te mueve Ya no te sientas sola mujer Que aquí tú y yo van a entregarte Todo mi amor y mi ser Mi corazón está en tus manos No tengas miedo mujer Que yo si te amo Y quiero hacerte saber Que lo que digo no es en vano Deja no amar de mujer Deja no amar de mujer Deja no hacerte mía Deja no entrar en tu piel Mi corazón te pide Deja no amar de mujer Deja no hacerte mía Déjame entrar en tu piel Mi corazón te pide Música 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 Ya no te sientas sola mujer Que aquí tú y yo van a entregarte Todo mi amor y mi ser Mi corazón está en tu piel Mi corazón está en tus manos No tengas miedo mujer Que yo si te amo Y quiero hacerte saber Que lo que digo no es en vano Que lo que digo no es en vano Que mi corazón es en vano Que mi corazón te pide Música 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 ¿Quién te mueve? La rama te mueve La rama te mueve Música 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 Nos vamos de jodas No importa la hora Nos vamos de jodas No importa el lugar Que esta noche está fiel Para ir a bailar Que esta noche está fiel Para ir a bailar Que nos vamos de jodas No importa la hora Nos vamos de jodas No importa el lugar Que esta noche está fiel Para ir a bailar Que esta noche está fiel Para ir a bailar Música 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 Reviola la pasto Re loco flachando Bailando, bailando Tomando, tomando Re viola la pasto Re loco flachando Música 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 Bailando, bailando Bailando, bailando Tomando, tomando Tomando, tomando Tomando, tomando Re viola la pasto Re loco flachando Música 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 Bomba para bailar Esto es una bomba Para bailar Esto es una bomba Para gozar Esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así Una mano en la cabeza Una mano en la cintura Una mano en la cabeza Una mano en la cintura Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Música Música Sensual Un movimiento Sensual Sensual Un movimiento Muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy, y las palmas bien arriba que se vienen, la bomba, y quien te mueve, la rama te mueve, la rama te mueve, bomba para bailar esto es una bomba, para meñar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así, una mano de la cabeza, una mano en la cintura, una mano en la cabeza, una mano en la cintura, y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para para arriba, para arriba, para arriba, sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, y las palmas bien arriba que se vienen, la bomba, que loco que estoy, ya no doy más, esta locura me tira para atrás, estoy jugador, no tengo cura, tomando algo, pinta la locura, fumando algo, viajo hasta la luna que loco que estoy, ya no doy más, junto a los pibes, yo quiero bailar, que loco que estoy, ya no doy más, hoy junto a los pibes, yo quiero viajar y quien te mueve, la rama te mueve, la rama te mueve, la rama te mueve que loco que estoy, ya no doy más, esta locura me tira para atrás, estoy jugador, no tengo cura, tomando algo, pinta la locura, fumando algo, viajo hasta la luna que loco que estoy, ya no doy más, junto a los pibes, yo quiero bailar, que loco que estoy, ya no doy más, hoy junto a los pibes, yo quiero viajar y quien te mueve, la rama te mueve, la rama te mueve cuando molera con los pibes estoy, buscando la fija para el paso de hoy, se acerca la noche yo quiero quedar, en la cabeza y en un baile parar que rebote en la bailata, yo voy a pasar, junto a mi negrita que la paso a buscar si se calza la llanta, se remaja el pantalón, paseando en la esquina ya que el to' le encontró moverte despacio para hacerme gozar, pégate a este ritmo, sé que te va a gustar hoy toda la noche la vamos a pasar, y de la cabeza vamos a quedar moverte despacio para hacerme gozar, pégate a este ritmo, sé que te va a gustar hoy toda la noche yo quiero quedar, de la cabeza vamos a quedar y quien te mueve, la rama te mueve, la rama te mueve cuando molera con los pibes estoy, buscando la fija para el paso de hoy, se acerca la noche yo quiero quedar, de la cabeza y en un baile parar te rebote en la bailata, yo voy a pasar, junto a mi negrita que la paso a buscar si se calza la llanta, se remaja el pantalón, paseando en la esquina ya que el to' le encontró moverte despacio para hacerme gozar, pégate a este ritmo, sé que te va a gustar hoy toda la noche la vamos a pasar, y de la cabeza vamos a quedar moverte despacio para hacerme gozar, pégate a este ritmo, sé que te va a gustar hoy toda la noche yo quiero quedar, de la cabeza vamos a quedar quien te mueve, la rama te mueve, la rama te mueve el sábado en la noche nos vamos a bailar, pateando un par de cuadras y aquí da pa' fumar cruzamos a los chetos, empezamos a barbear, lo corremos de caño y lo vamos a tropear el sábado en la noche nos vamos a bailar, pateando un par de cuadras y aquí da pa' fumar cruzamos a los chetos, empezamos a barbear, lo corremos de caño y lo vamos a tropear che bocheto te comiste los mojos, cuando al trote le diste como loco vos fíjate que si te vuelvo a cruzamos, yo tu llanta llamativa te voy a sacar y las palmas arriba, las palmas arriba, ¡Cumbia! Sábado en la noche nos vamos a bailar, pateando un par de cuadras y aquí da pa' fumar cruzamos a los chetos, empezamos a barbear, lo corremos de caño y lo vamos a tropear el sábado en la noche nos vamos a bailar, pateando un par de cuadras y aquí da pa' fumar cruzamos a los chetos, empezamos a barbear, lo corremos de caño y lo vamos a tropear che bocheto te comiste los mojos, cuando al trote le diste como loco vos fíjate que si te vuelvo a cruzar, yo tu llanta llamativa te voy a sacar che bocheto te comiste los mojos, cuando al trote le diste como loco vos fíjate que si te vuelvo a cruzar, yo tu llanta llamativa te voy a sacar cumbia rama y quien te mueve la rama te mueve, la rama te mueve ya estoy cansado de que me digas que no, no andes en la joda, ya deja de control ya estoy cansado que me digas que haces mal, no tomes en la esquina, ya deja de fumar pero si no fumo yo me voy a morir, si dejo de tomar me voy a cerrar de gira en gira la quiero pasar, con los pibes en la esquina, re loco playar con los pibes en la esquina, re loco playar con los pibes en la esquina, re loco playar y quien te mueve la rama te mueve, la rama te mueve ya estoy cansado de que me digas que no, no andes en la joda, ya deja de control ya estoy cansado que me digas que haces mal, no tomes en la esquina, ya deja de fumar no tomes en la esquina, ya deja de fumar pero si no fumo yo me voy a morir, si dejo de tomar me voy a cerrar de gira en gira la quiero pasar, con los pibes en la esquina, re loco playar con los pibes en la esquina, re loco playar con los pibes en la esquina, re loco playar quien te mueve y a rama te mueve, y a rama te mueve con los pibes en la esquina, re loco playar con los pibes en la esquina, re loco playar si quieres te invito a bailar si quieres te invito a bailar pégate a este ritmo que te hace delirar y con la pibita nos ponemos a bailar si quieres te invito a bailar si quieres te invito a bailar pégate a este ritmo que te hace delirar y con este paso loco vas a quedar un pasito pa' acá, un pasito pa' allá un pasito pa' acá, y loco vas a quedar un pasito pa' acá, un pasito pa' allá un pasito pa' acá, y loco vas a quedar ¿Quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve ¡Hola, lana! Si quieres te invito a bailar Si quieres te invito a bailar Pégate a este ritmo que te hace delirar Y con la pibita nos ponemos a bailar Si quieres te invito a bailar Si quieres te invito a bailar Pégate a este ritmo que te hace delirar Y con este paso loco vas a quedar Un pasito pa' acá Un pasito pa' allá Un pasito pa' acá Y loco vas a quedar Un pasito pa' acá Un pasito pa' allá Un pasito pa' acá Y loco vas a quedar La rama te mueve, la rama te mueve ¡Con la rama! Fin de semana llegó me quiero re delirar Derrochado en la esquina no paro de playar Y este vino con coca tiene algo más Y la rama sonando vamos todos a bailar Fin de semana llegó me quiero re delirar Derrochado en la esquina no paro de playar Y este vino con coca tiene algo más Y la rama sonando vamos todos a bailar A mí me recabe la joda, no me puedo rescatar A mí me recabe la joda, vamos todos a tomar A mí me recabe la joda, no me puedo rescatar A mí me recabe la joda, vamos todos a bailar ¿Y quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve ¡Una rama! Fin de semana llegó, me quiero re delirar Derrochado en la esquina, no paro de playar Y este vino con coca tiene algo más Y la rama sonando, vamos todos a bailar Fin de semana llegó, me quiero re delirar Derrochado en la esquina, no paro de playar Y este vino con coca tiene algo más Y la rama sonando, vamos todos a bailar A mí me recabe la joda, no me puedo rescatar A mí me recabe la joda, vamos todos a tomar A mí me recabe la joda, no me puedo rescatar A mí me recabe la joda, vamos todos a bailar ¡A mí me recabe la joda, vamos todos a bailar! La rama te mueve, la rama te mueve Quiero que todos los borrachos, que todos los borrachos levante las manos Vamos, sigamos, tomando, sigamos, bailando y esta cumbia gozando Quiero que todos los borrachos, que todos los borrachos que levante las manos Vamos, sigamos, tomando, sigamos, bailando y esta cumbia gozando No nos importa nada, sigamos, tomando, sigamos, bailando y esta cumbia gozando No nos importa nada, yo sigo, tomando y sigo, bailando y esta cumbia gozando ¿Quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve Quiero que todos los borrachos, que todos los borrachos levante las manos Vamos, sigamos, tomando, sigamos, bailando y esta cumbia gozando Quiero que todos los borrachos, que todos los borrachos que levante las manos Vamos, sigamos, tomando, sigamos, bailando y esta cumbia gozando No nos importa nada, sigamos, bailando y esta cumbia gozando No nos importa nada, yo sigo, tomando y sigo, bailando y esta cumbia gozando ¿Quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve Vamos todos pa' la esquina, vamos a fumar Levante la mano y que quiera esta noche jalar Y ver a las pibas mover el culito pa' atrás Para atrás Bajando las caderas, así hace Yo bailo resplachado, así hace Tú mueves la colita, así hace Haciéndolo gozar ¿Quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve Vamos todos pa' la esquina, vamos a fumar Levante la mano y que quiera esta noche jalar Y ver a las pibas mover el culito pa' atrás Para atrás Bajando las caderas, así hace Yo bailo resplachado, así hace Tú mueves la colita, así hace Haciéndolo gozar Bajando las caderas, así hace Yo bailo resplachado, así hace Tú mueves la colita, así hace Haciéndolo gozar Y quién te mueve Y quién te mueve La rama te mueve, la rama te mueve. Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento. Siento que te quiero demasiado, tú me vuelves loco. Siento que te quiero cada día más, te estoy queriendo. Creo que al tenerte en mi brazo todo es más hermoso. Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento. Siento que te quiero demasiado, tú me vuelves loco. Siento que te quiero cada día más, te estoy queriendo. Siento que te quiero cada día más, te estoy queriendo. Creo que al tenerte en mi brazo todo es más hermoso. Te quiero demasiado, tú eres para mí. Estoy enamorado, me enamoré de ti. Te quiero demasiado, tú eres para mí. Estoy enamorado, me enamoré de ti. ¿Y quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve. Siento que en mi alma algo está ocurriendo. Siento que en mi mente se llena de ilusión. Creo que al besarte me llenas de ternura. Creo que al mirarte de ti me enamoré. Quiereme, por favor, que sin ti estoy muriendo. Quiereme, por favor, que sin ti no sé vivir. Quiereme, por favor, que sin ti estoy muriendo. Quiereme, por favor, que sin ti no sé vivir. Quiereme, por favor, que sin ti estoy muriendo. Quiereme, por favor, que sin ti no sé vivir. Quiereme, por favor, que sin ti no sé vivir. Quiereme, por favor, que sin ti no sé vivir. Quiereme, por favor, que sin ti no sé vivir. Quiereme, por favor, que sin ti no sé vivir. Subtitulado por Jnkoil